¿Qué tal leyendas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y este video va a ser súper Especial porque voy a analizar una interacción que tuve hace un tiempo, hace ya varios años para la televisión de mi país cuando literal no sabía nada de esto o súper poco y la idea es ver cuáles son los errores que estaba cometiendo, cuál era mi lenguaje corporal para que podamos aprender de esto y te sirva a ti como experiencia para que no cometas estos errores en lo que tú estás haciendo hoy día. Te pongo en contexto, este era un programa de televisión donde tomaban a una chica que tenía novio y el novio veía absolutamente todo lo que estaba pasando pero desde cámaras, entonces yo intentaba seducir a la chica ¿Y que está en Europa ese culiado o qué? No, si nunca fue futbolista, era un actor culiado nomás Si la chica se portaba bien, el novio ganaba dinero, si la chica se portaba mal, el novio no ganaba ese dinero Así que vamos con el video, acá tengo una... Milans dice al menos el culiado sabe que lo hizo como la gallampa, ¿sí? Eso sí, al menos Ahora que tengo su atención, permítanme saludar a nuestro patrocinador, Betano Betano es una de las mejores casas de apuestas y casino en el país y cuenta con una amplia variedad de opciones en su casino online que puedes disfrutar con jugadas gratis y con altos premios Entre ellos está el bingo, que es una modalidad muy criaca en Chile así como también la ruleta, el blackjack, el baccarat y el póker Además de unas cuotas de las más competitivas en el mercado, Betano Chile también ofrece varias opciones de apuestas deportivas con las principales disciplinas del mundo tales como el fútbol, el básquetbol, el béisbol, el tenis e incluso el tenis de mesa Si tienes más de 18 años, entonces tan solo regístrate usando mi enlace Afiliarse a Betano Chile es un proceso muy sencillo y rápido De hecho, como pueden ver acá, pueden hacerlo con un formulario y registro o incluso vinculando Gmail o Facebook Sea cual sea la forma que elijas, hay algunos datos que debes tener preparados para completar a la hora de tu registro como es el nombre completo, el root y también la fecha de nacimiento Y una vez realizados estos pasos, tan solo te queda confirmar el registro de la cuenta en tu correo electrónico y listo Estás listo para que empieces tu aventura de apuestas y casino en Betano Muchas gracias a la gente de Betano por patrocinar este video y ahora sí, continuemos La conversación que tuve con la chica, aquí como pueden ver, ahí está el novio con su mejor amigo Y está el animador del programa al otro lado Vamos a ver cómo me comportaba en una conversación Ya hay escurriado censura como el resto de las caras, po' one, six, six, one Todos saben, ¡todos saben, po' hombre, diez! Ya, primero, lenguaje corporal súper bien Porque, fíjense en este detalle, la chica, todo su lenguaje corporal, toda su vista, todo su cuerpo está dirigido hacia mí Está 100% atenta a lo que estoy haciendo Yo, en cambio, está todo mi cuerpo hacia otro lado y solamente en mi cara la que la está mirando Es como que yo estoy así y la estoy mirando solamente con la mirada Entonces, es como, ok, me interesa hablar contigo, pero no es lo más importante que estoy haciendo Ay, conche de tu madre, huevo, no Porque la estáis mirando solo con la mirada Eso significa... ¿Aprendieron, po', o no? Entonces, cuando estoy hablando con una mina Vos te ponías así, pero acá dejáis tu cuerpo porque eso significa que quería hablar con ella Pero no te importa tanto, ¿ah? Aprendan ¡Juna! Te voy a hablar de esta manera porque no me importáis tanto, ¿ya? Vos chuchitumare con esa cabeza, chancho No tenís ni un brillo, máquina, chuchitumare Ya, error Mis hombros, fíjense cómo están Mira, o sea, se nota que estoy súper incómodo Mi hombro está abajo, me estoy tocando Eso, cuando una persona se toca es porque está buscando confort, está buscando comodidad Como que estoy buscando un escudo para ponerme frente a mí Mira, yo soy súper legal Ya, pues mira, de hecho ahí, según lo que él dijo, ahí está mal porque ahora se dio vuelta hacia allá, po' Supuestamente no tendría por qué haberse dado vuelta para allá, po' Porque ahora le está dando demasiada atención Sí, weón, estos weones son tan penca, weón ¡Esto es muy penca! Quiero que tomen algo en cuenta súper importante Ella me pregunta, ¿cuándo partes? Y le respondo No Me dice, ¿cuánto te quedas allá? Y le respondo No Me dice, ¿te gusta carretear? Y le respondo Bro, eso hoy en día no lo haría No respondas a la primera jamás Ese es un principio básico de seducción Oye, ¿cuándo partes? ¿Por qué? ¿Te querés ir conmigo? Oye, ¿cuándo te... ¡Ah, conchetumari, que duele! Juan, nunca... ¿Cachai? Mira el culiado psicópata, enfermo de mierda ¡Qué wea más tonta! La mina le preguntó algo Y yo le respondí Oh, que soy weón No, solamente estáis conversando, po' culiado ¿De dónde saca esta wea, culiado? Nunca respondáis al tiro Estáis casi vos Con esta loca Y esta loca no te conoce, ¿cierto? Y vos estás ahí Y te empieza a preguntar cosas ¿Cachai? Entonces tú le decís Bueno, ¿y por cuánto te va a ir? Así como a viajar Y tú decís Lo suficiente para que me extrañes La mina te va a decir ¿Qué wea está enfermo, culiado? Pero weón, po' Lo suficiente para que me extrañes ¿Quién chucha? ¿De quién hablas? Sí, culiado Para que me eche de menos la señorita No respondas a la primera jamás Ese es un principio básico No respondas a la primera jamás Ese es un principio básico Pasa una señora Dice Joder, ¿dónde queda el Falabella? ¿Por qué me querís comprar ropa? ¿Ah? Hay que probarlo Oye, ¿cuánto tiempo vas a estar allá? Lo suficiente para que me extrañes Oye, ¿te gusta salir de fiestas? Me encanta salir de fiestas Pero, ¿sabes cómo lo pasaría mejor? Boom Es como sembrando la intriga Jugando con las respuestas Entonces, el final Ah... Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos Música DJ Aquí empieza la grabación de Comercial Que es la peitadora Acá viene... ¡Estámonos! Lo peor es que le compran No, pero es que, guau, para comprarle este culiado tenés que ser un derecho saco guéa nomás, po, guau. Yo conocí la seducción gracias a hacer cámaras ocultas. Ah, guau. Es coqueta, ¿eh? Es el alcance, es muy coqueta. Esa mirada, ahí. El tema de la mirada es algo que se me da súper bien. O sea, yo puedo estar mirando a una persona y no ponerme nervioso. Ella se nota que está nerviosa, o sea, ella me mira y mueve la cara, entonces yo me aprovecho de eso para estar más tranquilo. Yo creo que el secreto para tener... No, de hecho está así porque se supone que esto es un casting, po. Y ella no sabe cómo qué hacer en un casting, ¿cachai? Esto no es vos en un carrete. Esto no es vos así como en el pasillo del supermercado hablando con una loca, ¿cachai? Por eso está nerviosa. El hecho de que esté nerviosa no significa que vos sois muy seductor, culiado. Una mirada tranquila, bro, es no tratar de poner ningún tipo de mirada. Bro. Es que solamente relájate, invita a la otra persona a que entre en ti. Imagínate que tus ojos son una ventana y que invitas a la otra persona a ver qué hay dentro tuyo. O sea, cuando... De nuevo, en papel, suena bonito. Imagínate en la práctica decirle a una mina, mis ojos son como una ventana. Conche tu madre, weón, no te... No voy a culiar ni por si acaso. Vamos con el siguiente video. Eso fue todo. Porque en este video, corto también, yo tenía que proponer... El loco es el actor, el que hubo en la práctica. Es el actor que vimos recién, ¿cachai? Que ahora él está mirando para atrás diciendo como, mira, cuando fui a esa weá yo era entero cringe. Ahora doy más cringe. Él cree que no. Me encanta el vodka y el tequila. Ya, lenguaje corporal, como el... O sea, fíjate, mis piernas están en una posición súper rara. Estoy encima, o sea, como que me interesa mucho lograr ese resultado. Estoy encorvado hacia adelante. Relajado no estoy. Y se nota, o sea, mi lenguaje corporal lo dice. Si hoy por hoy estuviera ahí, yo estaría en el sillón atrás, apoyándome en la manilla, quizás con una pierna cruzada y conversando tranquilamente. ¿Qué soy vos, monoconchetumare? ¿Pero es tequila? ¿Hacés tequilazo? Claro, sí. Vamos, tequila, tequila, tequila. Me encanta. ¿Pero cuando más? Ella está nerviosa, se toca. ¿Y te puedo invitar a hacer algún día o no? ¿Te tinca? Esta debe ser una de las formas más beta que se puede proponer una cita. Por favor. Ah, calmado. Eso, más beta. Ah, ok, ya. Es de esos. Es de esos. Ah, es un sigma male. Estamos ante el sigma, gente. Por favor, escuchen. Escuchen el tono de voz con el que propongo una cita. ¿Y te puedo invitar a hacer algún día o no? ¿Te tinca? ¿Y te puedo invitar a hacer algún día? No, qué mal. ¿Por qué el culiado se está desenfocando él, su cara ahora? ¿Qué wea el culiado no entiendo? Ya, primero, tono de voz. No puedes proponer una cita dudando. No puedo decir, ¿te puedo invitar a salir algún día? Es verdad. Pero el tono de voz está raro. O sea, por último, si lo voy a preguntar es, oye, ¿te puedo salir a invitar algún día? A una siesta mal. ¿Qué wea no se equivocó, Luis? ¡Venga! ¡Venga! ¿Te puedo salir a invitar algún día? ¡Qué wea no se equivocó, lo dijo mal! Pero quiero que entiendas que el tono de voz es diferente. No es lo mismo decir, oye, ¿te puedo invitar a salir algún día? Que decir, oye, ¿te puedo invitar a salir algún día? Hacia abajo. Es como masculino. Ah, ahí volvió con el hacia abajo. Ahí volvió con el hacia abajo. Y segundo, si hoy por hoy tuviera que proponer una cita, no le preguntaría. Sino que iría dando por hecho. Por ejemplo, le diría, oye, ¿te gusta la diversión? Sí, perfecto. Entonces, si te propongo un plan divertido, iría, ¿cierto? Pero, weón, imagínate, ¿te gusta la diversión? Conche tu madre, ¿quién? Y pensar que hay gente que sigue a este tonto culiado. Oye, ¿a ti te gusta la diversión? Sí, bueno. ¿Qué tal entonces si hacemos algo divertido? Oye, ¿te gusta la diversión? No. No, me carga. Quiero estar aburrida. Por Dios. ¿Te gusta la diversión? Vamos a Fantasilandia. Genial, el día viernes tengo una fiesta que va a ser, pero, a otro nivel. Lo vas a pasar increíble. Así que, ¿qué te parece que tipo 8 te paso a buscar? ¿Por qué lo propondría así? Porque somos neuronas espejo. O sea, al final, si yo dudo de lo que estoy proponiendo, hago que la otra persona dude. Si tú me invitas dudando, dudo yo. Y si dudo yo, no hay cita. O sea, dalo por hecho. Yo le diría eso. Yo le diría, ¿has escuchado que todos dicen? ¿Estás en fomingo? ¿Qué tal si pasas conmigo un divertido mingo? ¡RICARDO PERUANE! Le dije, yo me voy en tres días. En ese momento, me vuelvo una persona exclusiva. El culiado se las da de seductor. No sabe ni editar. ¡El conche de tu madre, tonto! Dejo de ser una polera Sara y paso a ser una polera Supreme. Pero, hueón, mira la hueá que está hablando, por culiado, por Dios santo. Me voy a ir. Soy limitado. Aprovechame ahora porque me voy a acabar. Bro, eso me salvó la cita, literal. Ella estaba dudando. Pero cuando yo le ponga la limitación temporal, ella acepta. Me voy a acabar. Igual esta hueonao, a eso no se refiere así la limitación temporal. Si es que este culiado leyó el The Game y el Mario Luna y todas esas hueás, en limitación temporal se supone que es como una hueá de técnica que vos usáis para que la mina no piense que vos te vas a quedar pegado. ¿Cachai? Si hay donde una mina le decís, oye, ¿querís salir conmigo? ¿Cachai? La mina debe estar pensando, puto, este conchetumar y después cómo me lo saco de encima. ¿Cachai? Que es lo que ocurría como en los bares decían esta hueá en The Game. Pero si tú vas y le decís a una mina, bueno, ¿cómo estás? Oye, podemos conversar un rato, pero ¿sabéis que tengo media hora nomás porque después me tengo que ir? Ah, la mina dice, ah, ya, este culiado no se me va a quedar pegado. Por ende, acepto. ¿Cachai? A eso es lo que se refiere con la limitación temporal en esos libros. Entonces este hueonado, culiado, más encima lo entiende mal. ¡Qué hueón más tonto! Y ahora vamos al último video que es donde yo le tengo que dar un beso a la chica. Así que vamos a ver cómo me comporto. Recuerdo que estaba súper nervioso, o sea, tener una cámara al frente grabándote cada movimiento no es fácil. Oye, ¿te gustaron las fieles o no? Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Ah, ya, espero. Le regalé flores, perfecto. Es un detalle. Muchas personas preguntan, oye, ¿es bueno regalar esos detalles? Chocolates, flores. Yo creo que no es ni bueno ni malo. Claramente es un plus. Hay gente que le gusta, hay gente que no le toma tanto sentido a regalar estas cosas, pero siempre es bueno, bro. O sea, al final las cosas no valen por lo que son, valen por lo que significan. Y si yo llevo con un ramo de flores, lo importante no son las flores, lo importante es que me acordé de ti en algún momento, vi esta flor, me acordé de ti y te la traje. Ay, por Dios, y ni se arruga loco para decir los chanteríos culiados más grandes que existen. Le tomé la mano. Esta es la prueba del semáforo. La prueba del semáforo, para las que no la conocen, tengo un video sobre eso en TikTok y en Instagram, que es que si le toman la mano y ella la deja ahí, eso es luz amarilla, que puede ser que haya beso o no. Diferente es cuando ella te toma la mano, eso es luz verde. Va a haber beso. 99,9% de seguridad. No digo un 100% porque nunca se puede, pero 99,9% sí. Y la luz roja es que si ella tiene la mano acá, tú se la tomas y ella la saca, eso es que aléjate. Ay, por Dios, santo culiado, me duele. Me duele, weón, me duele, de verdad. ¿Y por qué tapó la... No se entiende nada, weón? What the hell? Este es un típico error que comete un típico hombre frustrado que le va mal con las mujeres. Cuando me estoy despidiendo, como no sé cómo darle el beso, como que trato de darle el beso así, y no, bro, o sea, no, 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 no. Es o le doy el beso ahora o nunca más la voy a ver. En vez de eso, bro, juega con el miedo a la pérdida tú. Haz que ella sienta miedo a perderte antes que tú a ella. Y para eso, ¿cómo lo haces? Cuando la conversación o la cita esté en lo mejor, juega y dile, oye, ¿sabes qué? Lo estoy pasando súper bien, pero ahora me tengo que ir. De nuevo, ¿cuál es el punto de que el culiado se tape todo? ¿O el weón como que no cacha cómo editarlo? Esto es, yo me acerco un 90% a la chica, ella se tiene que acercar un 10. Bro, nunca, pero nunca, pero jamás te acerques tú un 100%. Nunca le des tú el beso a la chica. Siempre acércate un 90%. Y si ella quiere el beso, que se acerque el otro 10. Veamos qué pasa. También sale, uy, concha de imágenes, son todas esas weas del libro de Mario Luna, culiado. ¿Volver a hacer el casting? Claro, en el casting, en el casting. De ingresión. Chao. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? ¿Está bajando? Ya lo digo, claro que algún día la verá va a poder dar el beso. ¿Está bajando el auto? Que no se vuelva, que no se vuelva. Se vaya. Que se vaya, que se vaya. Ya vale. A veces las minas son mejores cuando son difíciles. ¿Sí? Eso es verdad. Sí, claro. Son difíciles. ¿Qué? Es un principio del cerebro. Valoramos más lo que nos cuesta tener. Ok. La parte del beso fue un desastre. No tenía conocimiento, no sabía cómo hacerlo. De partida lo estoy haciendo en el momento final. Ni siquiera me saco el cinturón de seguridad. Estoy en el auto. No, mal, pésimo. O sea, no. Bueno, bros. Esa era la idea de este video. Que vieran cuál es el proceso que hay. O sea, vean esto. Era muy malo. Malísimo. Real. Me ponía nervioso. Bros. No sabía qué decir. Mi tono de voz era muy raro. Preguntaba todo con inseguridad. Si tú crees que eres malo, por favor, mira esto. Yo sé que siempre se puede ser peor. O sea, siempre hay alguien más jodido que tú. Pero es parte del proceso, bro. ¿Y a qué puso esa música? Es parte del proceso, bro. O sea, vivamos el proceso. Aprendamos cada día. Yo estoy en el proceso aún. Siempre estoy en el eterno proceso. Jamás voy a decir que toqué techo y hice todo. No. Analizando errores y aciertos cometidos durante cámara oculta de seducción a una chica en el programa Manos al Fuego. Gracias al consejo de cómo hacer que ella te busque por WhatsApp, enamoré a una chica. Cacha, bo guan. Cacha, por Dios. ¡Santo! A un video con una recreación de este video, bro. Así es, bro. Guau, me gustó el video. Necesito tus consejos, bro. Dale, bro. Súper adjetivo, bro. Buena, bro. Uf, bro. Leyenda, crack, bro. Qué guay. Todos los culiados dicen bro, guan. Qué chulo. Literalmente. Ya, mis bros. Fuerza, bros. Buena onda, bro. Chao, bro. Nos vemos, bro. Yo conocí la seducción gracias a hacer cámaras ocultas donde tenía que seducir a chicas y sin saber nada de seducción pude hacerlo solamente con el manejo de algunas técnicas.